Bueno, qué placer, qué placer estar con María Fernanda Cabal, pero es que además yo tenía muchas ganas de que estuviera Juan José Laforí, porque es que yo creo que sois los dos tuiteros más activos de toda Colombia. Bueno, yo creo que estuviste muy de buenas, Eva, porque Juan no le sale a nadie. ¿Pero es la primera vez que hacéis una entrevista juntos? Total, primera vez. Y no hemos querido que se involucre en nada. Él se mete en rollos, a veces me enreda a mí con sus trinos, pero no hemos querido que se meta en nada político. ¿Y ahora que decías que a veces te mete en rollos, llegas a casa y le pegas tirones de orejas? Yo a veces le digo, hey, pilas, Juan, con esto, pero creo que más lo regaña a Pepe que yo, ¿no? Pues siempre. ¿El padre es el más regañón? Sí, papá, sí, siempre ha sido el que regaña. Pero fíjate que nunca me lo dicen, nunca me han hecho, por ejemplo, borrar algo y tampoco nunca, siempre me han invitado a argumentarlo, que eso es lo que yo creo que más vale. Yo que es que soy muy mala para redes. ¿Uno se lo piensa mucho antes de tuitear o eso sale orgánico y uno tuitea y luego dice, ay, se me salió? Eso sale de una. Es muy emotivo y eso causa problemas, entonces a mí me tocó aprender a reflexionar antes de mi trina. ¿Ha habido algún tido del que te arrepientas en especial? De pronto, de pronto alguno, pero sobre todo porque a veces la comunicación termina siendo malinterpretada o confusa y ahí viene el problema real. ¿Y no has borrado ninguno tampoco? Alguna vez borré uno, más por consideración, por el hecho y porque había sido malinterpretado. Tú eras conocida por ser la mujer de la forí, la tortilla se da la vuelta y la forí es conocida por ser el marido de María Fernanda Cabal. ¿Hay un descompense? ¿Hay como un tira y afloja o eso se lleva bien? No, él es un hombre muy maduro, muy maduro en personalidad y muy maduro políticamente. Él no siente esos celos de figuración. Hay personas que creen que sí, que por eso ahora entró en esta locura de estos diálogos, que de pronto era que quería figurar. No, es muy veterano él, es un hombre ya con su edad y su aplomo. Ha estado en política desde que nació, yo no. Y finalmente él disfruta con los éxitos que yo tengo. ¿Ha habido tirón de orejas por estar donde está? Sí, ha habido diferencias porque yo siento que él sabiendo mucho más que yo por la experiencia de la vida en general, en los temas de violencia y de guerra yo sé más que él. Y se lo dije, le dije, bueno, de pronto fue que te pusieron en calzas prietas, te tocó, no te tocó. Pero finalmente la decisión la tomamos porque llamamos al presidente Uribe. Yo me sentí muy incómoda porque yo tengo una línea sólida, Eva. Yo no soy voltearepas, yo no mudo de piel, yo no soy como los políticos que usan máscara. Causó fricciones y sobre todo Juan José. Juan José tuvo una postura mucho más radical que la mía. Él siente que ahí, todo lo que, usted se lo puede decir a ella, toda la escala de valores que usted aprendió, él sintió que el haber cedido José Félix era ir como en contra de ese modelo que él le había enseñado a sus hijos. Porque para mí la tesis que siempre se defendió aquí era que uno no negociaba con terroristas ni criminales. Entonces cuando a mí me cuentan, yo no lo creía. O sea, no, eso debe ser mentira. Y cuando veo la entrevista, pues, la nota periodística que le sacan a él, entonces inmediatamente la mando por el grupo de la familia y le digo un poco de cosas. ¿La más joven fue cuál? Es que mis hermanos no se meten tanto en el tema. Y yo a veces soy muy emocional, entonces a veces puedo ser agresivo, lo que sea. O sea, le cayó más de un madrazo. Sí, sí. Pues, o sea, con respeto, ¿no? Porque a mi papá le tengo muchísimo respeto. Pero, evidentemente, para mí generó un distanciamiento. Y te digo que yo creo que para él tampoco es fácil. Porque para nadie debe ser fácil sentarse con esa gente. ¿Te da susto el día que tengas que salir a darle palo al proceso y de pronto te toque darle palo a tu marido? No, no me da susto, yo le doy palo a él. ¿No es cierto, Juan? Total. Total. A veces le digo no, no, no. A ver, ¿qué es esto? O sea, si la entrevista está floja, le digo, esto está re flojo. ¿Por qué aliste con esto? ¿No? No, aquí en eso no hay problema. ¿Nunca ha sido una causa de separación? No, no, no. No porque... No, pero te viste a dudar. No, no, te voy a explicar. Yo siempre lo digo, matrimonio es largo y aburrido. Usted está apenas empezando, entonces ya se salva. Gracias. Largo y aburrido, porque empezó tardíamente, entonces de pronto esa fantasía le dura más. Es largo y aburrido. ¿Qué es lo que le queda a uno del matrimonio? La conversación, la cultura, el intercambio de ideas. Cuando uno tiene afinidad ideológica y cuando uno tiene una persona que tiene un nivel como el de él, porque él es un hombre profesionalmente muy agudo, además muy consistente, todo lo que hace, lo hace bien y lo exige, a veces es demasiado cansón con la exigencia. Entonces, ese es un punto de afinidad. Hay otros donde no nos entendemos cero. Por ejemplo. El mal genio. Yo no resisto el mal genio. La gente cree que yo soy mal geniada, no, yo lo que voy es directa, pero yo soy fresca, bacana, tranquila. ¿Eres el del mal genio? Él es de un genio. De eso. Entonces a mí me tocó en mi casa mi mamá furiosa, mi papá bacano. Y entonces dejé mi mamá a mi casa para heredar el marido furioso. No. Ya llegó un momento en que ya no le reíamos todos porque ya se veía ridículo cuando él daba gritos como un idiota. Entonces esto se reía. Ya quedaba él mal y le daba risa también. Pero no es fácil convivir con el mal genio. Me están dando ganas de ir y abrazarlo. No hay nada que dé más rabia que uno rabioso y que la gente se le ría. Se le ría, así, tal cual. Ahora que dices que el matrimonio es largo y aburrido, ¿ha habido igual momentos donde sí has pensado en separarte antes? Uno siempre piensa en que hay quejartera o viene una pelea. La pelea siempre hay humillación. Siempre se sacan trapos al aire. Pero es normal. Uno cuando ya trasega y trasciende la vida, dice, bueno, ¿y entonces yo ahora qué hago? Ajá. Ajá. Ajá, me separo y ¿qué hago? ¿Me consigo un novio? Oye, pero... Viejito, joven. ¿Qué hago, Juan? Nada. ¿Cómo que nada? No, él no me deja conseguir novio, imagínate. Yo no te puedo creer. Lo extraditamos. No, ¿tú no concibes a tus padres separados? No, pero es que es un matrimonio muy bonito, muy unido. Nunca lo he imaginado, ¿sabes? Sí, pero las peloteras sí han existido. Pero porque él es bravo, pero... Que de verdad vaya personajes. Hablemos ya. ¿Cómo ves el 2023 con un Gustavo Petro en la presidencia? Fatal, 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 fatal en todo sentido. Primero por la incapacidad de la izquierda para gobernar. La izquierda es experta en propaganda para destruir al adversario. Como dije yo un día en Comisión Primera, ¿a qué horas? Yo leo mi biografía y no sé a qué horas he cometido tantos delitos. ¿A qué horas? Yo que trabajé en la Universidad de los Andes, que fui una persona conocida, que fui funcionaria pública, servidora pública, que he sido empresaria, que tengo cuatro hijos, ¿a qué horas cometí tantos delitos? ¿A qué horas nos volvieron eso? Porque a vos te rotulan y te señalan y te convierten. En el imaginario de la gente, en un monstruo. En el monstruo en la extrema derecha, despojadora de tierras, bueno, un monstruo. Y eso todo hay que aprender a sobrellevarlo, hay que aprender a enfrentarlo, hay que aprender a comunicar, que es lo más difícil. ¿Y Van Duque tiene algo de culpa de que haya llegado Petro al poder? Por supuesto, por supuesto. O sea, de las tristezas más grandes es que un gobierno nuestro terminó pavimentándole la vía a la izquierda. Eso suena hasta irónico. Mi gran angustia, se lo confieso Eva, es el desmantelamiento de la fuerza pública. Cada general descabezado que nos costó 30 años en plata y en experiencia, en formación, para protegernos a los colombianos, nos vulnera. Con la obsesión de Petro de hacer un barrido, una purga. Te escucho eso, pero eso sí es un discurso muy similar al de Iván Duque. En eso coincidís. Pero es que Iván Duque hacía muy buenos discursos, pero hacía muy poquito. El discurso que hizo Iván Duque en el Congreso Ganadero de Fedegán, apenas estaba posesionado como presidente, fue magnífico. Yo me acuerdo que yo lo he escuchado y decía, de lo que prometió, no hizo absolutamente nada. Para mí Iván Duque fue literalmente un gobierno de transición. Fue ese tan hablado gobierno de transición para llegar a lo que es la izquierda radical de Petro. Que lo van a crucificar a él y a su gobierno. Que es lo más irónico. Porque él... No perdona. Porque estos piensan que ser amiguitos de la izquierda, ellos se lo van a agradecer. Uno no es amigo de la izquierda. Ellos no son amigos de nadie. No, en serio. Después te crucifican. Como lo han crucificado ahora. Entonces Duque quedó en el peor de los mundos. Porque no gobernó con los que lo eligieron. Y luego sale del poder y a los que apoyó y ayudó, pues obviamente que fue a la izquierda, lo voltean a mirar. Entonces para mí él quedó en el peor de los mundos. O lo señalan de haber dañado el... Le dio todo el acuerdo de paz, no les tocó un pelo. Y eso... Le dio las emisoras, le dio todo. Y ahora dicen que él destrozó, hizo trizas la paz. Ah, eso te pasa por contemporizar con adversarios. El trato del gobierno con nosotros fue fatal. El gobierno Duque. Bueno, yo tengo entendido que creo que tú trataste de llamarlo varias veces y nunca te recibió. Nunca, pero además uno no tenía acceso. Como eran ministros, santistas o traídos por allá de otros escenarios. Yo creo que los ministros decían, bueno, ¿y esta señora qué viene? Ninguno reconoció que estaban allí por el esfuerzo electoral que habíamos hecho todos con el presidente Uribe. Ellos llegaron y se posesionaron. Y gente además abiertamente de izquierda. Y santistas. Fatal, fatal. Ese es el costo. Lo poco que hizo, lo hizo al final. Yo siento que le faltó mucha contundencia. Mucha contundencia para defender la ciudadanía. ¿Hay algo salvable? ¿Ves algún ministro que te guste? A ver, de pronto sí encuentro una gente más o menos conocida allí. Que uno dice, ve, ¿y qué haces allí? ¿Pero como quién? No, a pesar de decirte, no, porque hay gente que dice, no, pues acá sobreviviendo. No, no, yo eso la tengo clara, pero no vamos a hablar de qué dicen ellos. Sobreviviendo porque hay gente buena. Pero hay alguien que a ti te da tranquilidad, por lo menos que esté allí. Dentro de la cartera, en general, no sé. Uy, no. A ver, qué tranquilidad me va a dar Álvaro Leiva. ¿Cuál? No, no tengo ni idea. Ninguna. Ninguna. Qué tranquilidad. Ocampo fue, digamos, el fichaje estrella, tampoco. Pero si es que Ocampo es de la escuela keynesiana, que le pone tantas cargas a la generación de riqueza, que termina y sigue creciendo la economía. Usted no puede pretender que el empresario le pague todo lo que usted quiere para sacar una sociedad adelante. Usted saca la sociedad adelante dejando que la gente acceda al capital. Dele crédito barato a la gente. Pero no es más cargas para un empresario que termina llevándose la plata para otro lado. Y cierra. Chao, me fui de Colombia. Al final de cuentas hay un malentendido. La riqueza es bendición. ¿Cómo accedemos? El Estado tiene que facilitar el camino. Pero no es el subsidio. Que el subsidio te perpetúa pobre. Mientras que el subsidio no es gratis. Sale del bolsillo del que se levanta a las cuatro de la mañana. Por eso no me gusta Ocampo. No sé si me ocurre. Osuna, ministro de justicia. Osuna es muy querido. Muy querido. Creo que se enfrenta a un desorden. No tiene la experiencia. Yo deseo que le vaya bien porque me parece una buena persona. Pero todo está muy enrarecido el ambiente. Todo muy enrarecido. Alejandro Gaviria. Tu cuñado me parece fatal. Totalmente extraterrestre. O sea, la Universidad de los Andes terminó bajo la administración de él cayendo en el ranking de reconocimiento de universidades del mundo. El uno ideologizar y volver a estos muchachitos que hoy están como en la era de la emoción por encima de la razón. Entonces ya no sabes si es hombre, mujer, perro, gato. Y entonces tras eso les ayudas a que se confundan más. O el baño. Entonces ahora ya, yo no sé, ¿para qué les sirve un baño transgénero? Te lo digo, Eva. Finalmente los genitales son o de macho o de hembra. ¿O no? No sé. Dentro de la loquera, si será que existe otro sistema distinto, otro órgano distinto para tener el baño. Para que todos se sientan bien. Eso es una locura. Y entre más lo incentiven, la gente más loca se vuelve. Entonces, eso no significa que usted no tenga libertad sexual. Desde hace rato, el que quiere salir del clóset, salga del clóset. Nadie lo va a fusilar por eso. Pero que de ahí empiecen a correr el límite. A que ya no saben qué son. Ahora se inventan un poco de letras. Se comieron el diccionario completico. Se lo comieron todas las letras del abecedario. ¿Ya cómo es? LGTBIQ+. Sí, no, yo también. Pero yo agregaría de Gaviria que él terminó siendo lo que criticó. Porque tan duro que le daba Petro y terminó el gobierno de Petro. Y con respecto a los Andes. Pero habrá muchos que diga, y ahí hacemos la comparación. Venga, aquí la pelea de familias. Tu papá acabó haciendo lo contrario a lo que predicaba. ¿Puede ser también una forma de pensar que estoy ayudando a mi país y que de pronto es mejor estar dentro que fuera? ¿Sirve como argumento? Mira, yo creo que mi papá no les va a hacer la tarea tan fácil allá. Porque él, a sus 66 años, no va a cambiar de convicciones. Pienso. Y eso, de lo que, como te comentaba, que veníamos conversando, él siempre tiene, o sea, él va allá a decir lo que él piensa. Y lo que él piensa es lo que ha dicho durante los últimos 20, 30 años. Entonces, es diferente con el tema de Gaviria. Porque Gaviria terminó allá, ¿no?, de ministro, sabiendo que tiraba sus críticas a Petro. Y luego, allá, acomodado. Como la mayoría de la política hoy, ¿no? Que todos son acomodados. Los políticos se acomodan, pero lo curioso es que él no era político. Él era mucho más intelectual. Además, una persona que su coeficiente es alto, tiene varias carreras. Pero tan intelectual que lleva un estudio chimbo para el tema del glisofato. Es que a mí también, la izquierda, ellos crean como unos genios, pues, ¿no?, incuestionables. Y después, cuando uno empieza a mirar, no son ni tan genios. Entonces, este tipo a mí, por ejemplo, a la Universidad de los Andes, a mí me parece una universidad que quedó totalmente desprestigiada. Entonces, terminó él acomodándose a un gobierno, sobre todo habiendo sido ministro de Salud, y habiendo confrontado a Carolina Corcho, ahora le ha tocado quedarse callado con las barbaridades. Que dice, la de salud, que es otra que genera terror. Porque el día que nos pongan... Pero entre ministros se pisan las mangueras. Es decir, él está en su cartera, que es la de Educación. Claro que él fue exministro de Salud. Pero es que le ha sacado... Supuestamente la peor salud del mundo que le estaban sacando. Le ha sacado hilos de trinos a él, en su época. Porque ella es activista, ¿no? Durante la pandemia ellos... Y antes de la pandemia. Antes. Ella fue secretaria de Salud de Petro. Y nadie se ha preguntado por qué terminó destituida. Son personas que son altamente peligrosas para el bienestar de una sociedad porque venden una falsa narrativa. Y hay gente ingenua, hay gente imbécil que se la compra. ¿Quieres ser presidenta? Por supuesto. ¿Te estás preparando para el 2026? ¿Va para allá? Va para allá, firme. ¿Dentro de tu partido? No sé por qué yo siento que vas a acabar fuera de tu partido. A ver, yo no puedo ser desleal con la persona que me dio a mí la oportunidad de llegar a donde llegué. Yo no desconozco la gente que en la vida a mí me ha dado la mano. Para mí Uribe es el mejor presidente de los últimos 100 años en Colón. Siento que el partido quedó destruido después del gobierno de Duque. Yo quiero que el partido crezca, pero el partido tiene que entender, por ejemplo, que en estas regionales va a tener que ir aliado con otros partidos por el desgaste al que lo sometió el gobierno de Duque. Y la pérdida de credibilidad se nos fue la gente. ¿Esa sentada con Petro Texocó? ¿De Uribe? Sí. La primera me pareció muy rápido. La primera nos dejó sorprendidos y hubiera esperado un poquito más. Se entregó. Sí, como, ay no, como ay no corra tanto, pues, espérese. La segunda la gente no la entendió y era la preocupación lógica de Uribe por la destrucción económica del país. Porque él sensatamente se sienta con Petro decirle cuidado con esto, cuidado con esto. De pronto no funciona, pero él siente el deber moral de hacerlo. ¿Miguel Uribe? ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Miguel, ¿qué te digo de Miguel? Muy querido. ¿Pero lo ves como un contrincante serio para ti o la verdad no te preocupa? Él tiene que seguirse preparando y formando. Y mi único consejo, que además dar consejos es muy aburrido, pero ser menos liberal en el sentido gavirista porque Gaviria ha sido su mentor. La cabal que no deja indiferente a nadie. ¿Te ha pasado, hay comentarios a veces negativos con ella y tú te revuelves y peleas, eres tranquilo? Fíjate que nosotros siempre hemos sido muy tranquilos con eso. A mí que la insulten y eso no me tiene... A ver si le da risa con los bebés. Nos reímos, pues yo se los mando. ¿Con tus amigos no...? Y fíjate que desde que pasó lo de la primera línea, que a mí ese discurso que hizo María Fernanda en el Congreso... Pero espérate, yo sí quiero saber una cosa. ¿Tú le dices María Fernanda porque estamos en la entrevista o en tu vida...? No, siempre. ¿Siempre le dices María Fernanda? Sí. ¿Y a tu padre? Pepe, Pepito. Ahora, don Pepe, que estás enfadado. Sí, pero, o sea, gorda, no sé, no sé, yo soy expresivo. Pero cuando a veces hablo de ella, con otra gente siempre hablo como María Fernanda. No me gusta decir como mi mamá. Él es cariñoso. Pero cuando ella hizo ese discurso, que yo creo que ese discurso a mí me hizo llorar. Me acuerdo perfectamente porque era un momento. Y desde ese momento para entonces, siempre que salgo, se me acerca la gente y me dice cosas muy bonitas. Siempre, pero te lo digo. Ayer salí con mis amigos y en la misma discoteca la gente borracha me coge y me dice, dígale a su mamá que la amo, dígale a su mamá que no... así. Y nunca me ha pasado todavía que me increpen. Hablando de los insultos, de que increpen... La seguridad. Yo sé que hubo unas amenazas, dos hijos... Yo creo, no sé, unos y dos tuvieron que salir. ¿Cómo lleváis ese tema? ¿Cómo lo manejáis? Pues, ¿sabes qué? Bien. O sea, nosotros siempre hemos tenido seguridad. Pero me tocó bajarle pues a las salidas y a todo eso. Sentí miedo. Nunca había sentido miedo y sentí un poquito de miedo, la verdad. ¿Y cómo sentías miedo? ¿A la hora de salir a la calle miras por detrás? En la universidad, en la universidad me daba miedo. Es que uno, eso puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Entonces trataba de no exponerme tanto. Yo voy mucho, por ejemplo, a Medellín. Uno de mis mejores amigos vive allá y lo visitaba mucho. Dejé de ir, ¿no? Entonces hay cosas que a la final terminan cambiando, pero es parte pues de esto. Entonces, a la final uno también se tiene que ir acostumbrando a lo que la vida le va a uno poniendo. Cuando ves el Instagram de él y lo ves sin camiseta, mostrando abdominales, ¿qué sientes? Le dan celos. Le da rabia. ¿Cómo que? La vez pasada me dijo que tenía fotos muy feas. Ay, pero es que pone una de las más bonitas que esas fotos que pone. Y le da rabia que me deje la barba. Ay, la barba no me gusta. O sea, te está todo el día. Pero es que hay admiradoras que le dicen que con barba está bien y le hace caso a las admiradoras. Ah, no, pero por supuesto. Pensabas que te iba a hacer, pero es que efectivamente. Y me imagino que todas te dicen que estés sin camiseta. Pero ya le he bajado a la foto sin camiseta, mami. Ay, mami, te ha dicho mami. Te está tratando de convencer y llevar a su lado. No, sí, ella me regaña. El otro día me dijo que mi foto de Instagram estaba muy feas. Que te voy a tomar unas mejores fotos. ¿Y te las toma ella? No, no, no. Que tenía que tomar unas mejores fotos. Ah, que tú te las tenías que tomar. ¿Y le haces caso? Sí, yo le hago caso a mi mamá en todo. A mí me parece que estás muy guapo. Sí. Sin camiseta. Yo lo siento mucho, pero es que a mí me gusta ver. Claro que voy a quedar aquí como una saltadora de cunas, pero... Sí, te quiero contar una cosa. Ah, pero dime, sí. Hace dos días, hace como tres días. No, la semana pasada. Estamos ya yo aquí solos, ¿no? Y yo, mami, tengo hambre. Y él me dijo, ay, yo también. Pero no había nadie. Bueno, vamos, cocinemos algo. Y yo siempre como huevo con arroz. Todo el día, todo el tiempo. Entonces, para mí es muy fácil. Yo tengo mi cubeta de arroz y me hago mis huevos y sale, ¿no? Entonces, ella bajó. Entonces, yo le dije, mami, hazlo tú allá porque yo me hago muchos. Entonces, no caben en el sartén. Y se han hecho unos huevos que yo la miraba y decía, eso es horrible porque se le quemaron, ¿no? Y entonces puso muy poquita mantequilla y entonces se le pegaron y el sartén nuevo. Y dice, lo tira, dice, yo ya hubiera botado este sartén. Y era nuevo, no tenía ni de las sartén que tiene en su cocina. Entonces, yo me reía, ¿no? Entonces, hice su plato y tal. Y quedó el huevo así como todo machacado. Y el arroz. Y yo decía, eso es horrible. ¿Y se lo comió? Se lo comió. No lo comí, tenía hambre. Yo no cocino nada. Cero. ¿Y por qué no te cocino él, que es el experto en hacer huevos con arroz? Ahí perdí yo. Pero porque yo tenía que hacer lo mío también. Entonces, estamos... Pero ya cocinas para uno, cocinas para dos. Estamos en un momento, mamá e hijo, ¿no? Los dos cocinando y tal. Pero eso fue fatal. O sea, fue fatal. O sea, yo no sé por qué no lo grabé. Pero es que mi mamá es muy distinta. Mi mamá nunca me ha castigado. A mí mis papás nunca nos han castigado. Usted no sale. Nunca nos pusieron hora de llegada. Mi mamá nunca nos pegó. O sea, pues, nunca así que se ponía brava y tal. Pero más allá de eso, yo creo que yo como mi mamá no peleó hace años. Mi papá sí, bravísimo. Pero bravísimo. Uno corriendo. Pero fíjate que mi papá con todo y que era bravo, ¿no? Y gritaba y tal. Pero él no te castigaba. Nunca pasó. Él amenazaba. Él amenazaba y apretaba. Entonces, no le de mesada y tal. Entonces, cada uno así jodido. Pero más allá de eso, ¿no? Y después se lo olvidaba. Y acababas con la mesada. No, y después se lo olvidaba. Uno llamaba. Llamaba a la secretaria y le pasaba la mesada y le le olvidaba. La conseguía por un lado, la conseguía por el otro. Eso lo tengo clarísimo yo. Pero entonces él se ponía, a ver, era muy chistoso porque él se ponía muy bravo. Muy, muy, muy bravo. Y se pone rojo. Se pone rabiosísimo. Se pone tieso. Y después se arrepentía. Sí, pero lo increíble es que Pepe es bien chiquito y estos niños hombres de 1,85. Entonces, él los regaña y tiene que mirar para arriba. Pero sí, entonces mis papás siempre han sido muy distintos en esa forma de ser. Ahora, ¿qué dice tu madre? Eso cuando te hace así, ¿te da risa? ¿O todavía tu papá te da un poco de susto? A ver, es que yo a mi papá lo respeto muchísimo y lo he empezado a saber manejar. Entonces uno, si a él le molesta una cosa o él quiere una cosa, pues uno más o menos como que lo acepta y ya, ¿no? Pones a pelear con él. Hay veces que a mí también me da rabia. Por ejemplo, la manejada. Cuando manejo. Papá es necio, papá es necio. Es necio. Entonces yo a veces, también como soy emocional, discuto y tal, pero más allá de eso. ¿Pero la manejada es qué? La manejada que es que jode. Entonces se pone bravo si uno arranca mucho, si frena mucho, entonces jode y jode y jode. Entonces la última vez yo paré el carro, me bajé y le dije maneja tú. Y ya, desde ese momento no le volvió a manejar. ¿Estaríamos mejor con un Rodolfo Hernández? Uy, no sé. Yo creo que eso es como una piñata. Uno no sabe que le hubiera salido ahí. Qué pesar. Qué pesar. ¿Por qué? Porque muchos confiamos y nos gustaba a él. Nos gustaba su forma pendenciera, ese espíritu santandereano. Pero al final, nos dejó sorprendidos. Al final nos parece que hizo todo lo contrario a lo que esperaba. ¿Qué te sorprendió? Primero los 20 puntos mamertos, pateando a todo el que... Eso lo acabó. Lo acabó. O sea, si nos tiene allá, así sea, no porque lo queramos, sino porque no queremos a Petro, no nos patee. Totalmente torpe. O sea, en su campaña tenía más petristas que las que tenía Petro. O sea, los guanúmen se pasaron a la de Rodolfo. Todas sus actuaciones. Entonces, que no volvía al país por miedo. Pues si vas a ser presidente, ¿cómo vas a decir que no volvés? Una torpeza donde al final nos generó mucha desconfianza. Y después no pidió reconteo de las elecciones. No pidió nada. Como si hubieran hecho algo ahí raro. Cuando dices que te genera desconfianza, ¿qué te genera desconfianza? Que lo que creímos no fue. No era la figura que creíamos. Entonces, me decís, ¿cómo nos hubiera ido? Una piñata. No sé. Gracias, chicos. Gracias, Eva.